Noticia Michoacán, pioneros en la información. Nos dimos cuenta pues de que en realidad eran bastantes, alrededor de ahorita de 180 niños que tenemos inscritos, que los papás los tenían en un abandono total, llegamos a ver papás que los tenían hasta amarrados, llegamos a ver donde los papás los escondían, por eso la misma población no sabía que tenían un niño con capacidades diferentes, les daba pena yo creo exhibirlos hacia afuera y pues empezamos a trabajar, por ahí abrimos una escuelita con muchas necesidades, con la ayuda también de algunas otras personas para poderles dar de comer, para tenerles un maestro, para que estos niños pudieran hacerle un poco más fácil la vida a los papás y yo creo que lo hemos logrado, ahora ya tienen su propia escuela, los llevamos a Morelia, que tengan visitas de doctor, ahora estamos pensando, aunque no esté yo al frente de esta administración, en seguirles apoyando con clases de rehabilitación, de hidrorehabilitación, con algunos maestros y de alguna forma seguirlos apoyando, yo siempre estoy comprometido con los papás de esta escuelita para en el lugar donde esté apoyarlos. NM Noticias, pioneros en la información.